Tengo tanto dinero que empano el pollo con polvos de lancón. Tengo tanto dinero que me ducho con agua micelar de bioderma. Tanto dinero que al perro le hidrato el hocico con spray fijador de Urban Decay. Tanto dinero que la mesa en la que estoy apoyada ahora mismo está calzada con paletas de Huda Beauty puestas una encima de la otra. Tanto dinero que no queréis ser mi amiga. O sea, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alma y esta es mi mimosa. En el vídeo de hoy voy a usar mi maquillaje más barato para enseñaros a hacer este look. Apenas vais a necesitar 4 horas y 5.000 euros. Bueno, ya creo que ha llegado el momento de parar porque tampoco es para tanto, ¿sabéis? Pero bueno, me había parecido buena idea que puesto que se va acercando lentamente el Black Friday repasásemos un poquito cosas que tenemos en la colección que merecen la pena que están ahí desde hace un tiempo y que igual probablemente tengan un buen descuento cuando llegue el momento del Black Friday. Más allá de eso, si ya tenéis alguno de estos productos, igual sois capaces de frenar el ansia viva y no compraros, bueno, no compraros porque a lo mejor no tenéis dinero igual que yo, pero ya me entendéis, ¿sabéis? Vamos a revisar nuestra colección de maquillaje para hacernos el look que llevo ahora mismo todo con productos de alta gama. Bueno, casi todo, porque había cosas que directamente no tenía nada. Me he venido arriba, me lo he pasado muy bien, os prometo que no tiene alcohol, que nadie se sienta ofendido, por favor, que era una broma. Por supuesto, si tenéis estos productos, no es que seáis viejos. Cartero, un momento. Es el cartero que me ha traído el último Porsche que he comprado. Lo he comprado hasta con Balancing, el Porsche. No os vayáis del vídeo, os prometo que ahora mejora, ¿vale? Antes de empezar, como siempre os digo, no, hace falta gastarse un pastizal en maquillaje. Hay cositas que son low cost, que funcionan estupendamente, pigmentan que da gusto, aguantan a lo largo de las horas, corrigen nuestros problemas ya de la piel, pero es verdad que hay algunos otros productos que merecen la pena invertir un poquito más en ellos y que dejan un resultado impresionante. Así que eso, vamos a hacer el look completo con maquillaje de alta gama, que me parece también muy divertido, para que si en algún momento os habéis gastado dinero en alguno de estos productos, no os lo olvidéis, los saquéis de vuestro cajón, les deis cariño. Y si no los tenéis, os estáis pensando en invertir y os sirve un poco mi opinión de si merece la pena o no, pues estupendo. Y... Tengo la sensación de que se me olvidan cosas muy importantes que yo quería decir, pero es que ya llevo 6 minutos grabando, y esto es solo la intro. No me entretengo nada y vamos directamente al lío, ¿vale? Venga, va. Bueno, pues vamos a empezar. Voy a usar... Voy a dejar de hablar así. Y voy a usar Premier Potion de Urban Decay. Este lo compré hace un montón de tiempo y me arrepentí automáticamente de habermelo comprado sin color, pero... La verdad es que hace que las sombras duren un montón más en el párpado y tengo ganas de probar el que tiene color, pero mi bolsillo ahora mismo no me lo permite. Y como, bueno, como os podéis imaginar, voy a empezar por los ojos. Por eso estoy poniendo el primer de ojos lo primerito. Por eso, porque estoy deseando que no veáis mi ojo llama. Los tengo súper hinchados hoy. Creo que me estoy poniendo mal. De diseño no tenía ningún washi-tay, así que cogió el mismo de siempre. Y me lo voy a colocar por aquí. Guasa. Guasa. Podría grabarme a mí misma diciendo guasa, como tono de guasa. Para el glamour glamuroso de este vídeo y hacernos un look de maquillaje con cosas muy caras, lo mejor que se me ocurrió es la Soft Glam, por muy obvio que sea, de Anastasia Beverly Hills. Podéis usar tanto esta como la Romance, porque son iguales. Y entonces, pues, si tenéis la Romance, no hace falta que os gastéis un piquetazo, porque funciona muy, muy bien. Y ya os digo yo que este primer no me lo volvería a comprar por el tema del color. Es que mirad, yo tengo las venas súper marcadas. Os voy a hacer un zoom y os las enseño, para que os asustéis. Que yo imagino que medio universo tendrá las venas así, pero como normalmente vemos los vídeos con los focos súper fuertes y prácticamente no se aprecia ni piel ni poros de nadie, pues es difícil verlo. Pero ¿veis? 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 Mira. Parece un rayo. Total. Que voy a intentar usar tonos un poquito intensos, que cubran bien para tapar todas las venitas de mi ojo y que no volvería a comprar el Primer Potion en transparente. Voy a coger el tono Dusty Rose, que es un lila. Aquí le ponen como rosa, pero yo lo veo lila. Y voy a empezar a hacer la transición con ese. Lo malo de grabar la intro al principio de los vídeos, que vosotras ya sabéis qué look voy a hacer, aunque yo no lo tenga muy claro. Y claro, eso le quita factor sorpresa. Pero para el vídeo de hoy era necesario grabar la intro ya maquillada, porque no podía yo intentar desprender glamour con la cara de muerta que tengo hoy. No es que no se pueda tener glamour con la cara lavada, es que yo no puedo tener glamour con la cara lavada. Me cuesta tenerlo con la cara maquillada. Ahora con el dedo voy a poner la sombra Rose Pink por toda la almendrita del ojo, por completo con el dedo, lo cual es muy poco de persona rica, pero a mí me funciona estupendamente. Va a ser un look muy 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 sencillo, para que realmente desprenda como ese glamour. ¿Sabéis estas chicas? Que aparecen en las series normalmente y se levantan por la mañana perfecta. Que van al instituto, maquillar. Pues algo así quiero yo intentar recrear. Esa sensación de perfectosidad, pero teniendo un maquillaje muy suavito. Esto debe de ser porque he terminado yo hace poco la segunda temporada de Elite y es que hay una chica que está... Bueno, todas las chicas son muy guapas, pero una en particular es preciosísima. Y es como que siempre va perfecta con una piel preciosa. Crean unas expectativas tan poco reales de la vida. Y ahora voy a marcar la uva exterior con esta sombra marroncita de aquí, que se llama Cyprus Amber. Pero súper poquito, simplemente para prolongar el ojo, para que visualmente el ojo parezca mucho más grande y más arrancado. Y si os fijáis, estoy teniendo mucho hincapié en donde está el washi type para que luego nos quede una línea ahí perfecta. Voy a repasar con el tono Dusty Rose para integrarlo todo bien y difuminarlo. Y ahora voy a agregar un poquito de la sombra Dusty, Sultry, esta de aquí, que es marrón. Aquí al final de la V. Pero nada, he cogido una cantidad mínima, ridícula. Es simplemente para que haya como una transición entre los dos tonos que son más metalizados. Fuera el washi tape, momento de placer total y absoluto. No me canso, os lo juro, ¿eh? Y vamos a pausar los ojos aquí, avanzamos con el rostro y luego los terminamos. Igual que siempre, a veces que digo unas cosas que yo no sé para qué la repito tanto, pero bueno. Como prebase voy a usar una que me encanta, bueno, dos que me encantan. Las dos son de Lancome. Esta es la Prep Amate y es una prebase súper fluida, muy ligerita y es matificante. Yo la he estado usando sobre todo en verano, os la enseñé en mi imprescindible del verano y me gusta mucho. Así que voy a ponerla por todo el rostro. Mi contorno realmente no necesita que matifique, así que si os fijáis, aunque estoy poniendo un poco por esta zona, lo estoy centrando en el centro del rostro, que es por donde yo normalmente produzco brillo. Entonces lo pongo bien bien a conciencia por el centro y con lo que me sobra me doy un poquito hacia afuera. Así ahorramos producto y no resecamos innecesariamente el contorno del rostro si tenéis la piel mixta como yo. Si no, pues podéis ponerla por todo el rostro, por supuesto. O no ponéisla si tenéis la piel seca. Y es que se absorbe súper, súper rápido. Y la otra prebase de la que os hablaba también es de Lancome y es esta en stick que se llama Blur & Go. Esta cubre los poros que da gusto. Muchas, muchas, muchas me preguntáis, sobre todo por mensaje directo en Instagram, prebases que os ayuden a matificar o prebases, sobre todo, que os ayuden con el tema de los poros. Yo no tengo ninguna con la que diga ahí ya no queda poros. Pero hay unas cuantas que me gustan. Y de alta gama, la que más me gusta es esta de aquí. Así que la voy a poner, sobre todo, por la parte de la letilla de la nariz, como por la nariz y un poquito de las mejillas, que es donde yo más poros dilatados tengo. Y esto lo que hace es rellenar el poro por completo. Se desdibuja, queda a gusto. Ahora, yo creo que esto debe de ser un poco exclusivo. Yo no la usaría a diario. Primero, porque es bastante careta y tampoco es como para ir, ¿sabéis? Haciendo así con los billetes. Pero, para ocasiones especiales o días en los que queráis, tener un maquillaje impoluto es estupenda. Y como sé que me vaya a preguntar, dame un momentillo y os enseño un par low cost, por si queréis recomendaciones, así el vídeo es más productivo para todos. Os iba a enseñar cuatro, pero creo que es demasiado. Así que algún día, si queréis, hacemos un vídeo hablando exclusivamente de eso. Pero por el momento os enseño a estas dos, que las dos son low cost. Por un lado, la Pore Blur de Revolution. Esta me la habéis recomendado a vosotras y me gusta bastante. Cubre bastante de los poros, pero no al nivel de la de Lancome que os acabo de enseñar. Y por otro lado, la Goodbye Pops de Catrice. Que esta os la he enseñado... Yo qué sé. Os la he enseñado tantas veces que parece que tenga acciones de Catrice o algo y no es el caso. Así que bueno, ahí tenéis dos acciones low cost. O sea, que yo no uso porque tengo mucho dinero. Me vaya a pegar en este vídeo, lo veo venir. Bueno, vamos a trabajar la piel, que me apetece un montón. Mi base de maquillaje más cara, la más cara que tengo en toda la colección, es la Double Wear de Stilauder. Y yo sé que esta tiene gente que la ama con locura y gente que la aborrece por completo. Yo sé de las que la aman con locura, la verdad. Creo que para pieles mixtas y grasas es estupenda. Tiene una cobertura altísima, aguanta muy bien a lo largo del día. Me encanta. Hay gente a la que le reseca un poco la piel. Yo es que normalmente esta la trabajo siempre con esponja. Estoy mirando por la mesa porque yo había mojado una esponja, pero no sé dónde la he puesto. Bueno. A mí personalmente me gusta un montón y esa es la que voy a aplicar hoy. He puesto una prebase matificante porque es la más cara que yo tengo. Pero normalmente con esta base usaría alguna que fuese hidratante o iluminadora. Solo para que lo tengáis en cuenta. Que igual no es el mejor match, pero que funciona muy bien los dos productos por separado. De hecho, nunca lo he probado junto. O sea que igual me estoy equivocando y ahora los pruebo y son estupendos. Voy a mojar otra esponja. La otra de O2O, que no es cara, pero es que me he flipado. Ya estoy. Voy a quitarme mi anillo de diseñador francés de 300 euros. Lo compré en un rastrillo benéfico para asociaciones de animales por 1,50€. Algo que a mí me gusta mucho hacer con esta base de maquillaje es comérmela, al parecer. Es extenderla por el rostro con una brocha y luego darle toquecitos con la esponja. Pero bueno, me la estoy extendiendo con el dedo. Esta base huele fatal. Huele tan, tan mal, casi tan mal como la Photofocus de Wet n Wild. Para que os hagáis una idea, si no la habéis probado, esta o la otra. Así tenéis referencias entre ellas. Huelen fatal. Pero es que el resultado de las dos es tan bonito. Yo estoy usándola en el tono Pebble, que no sé si os lo he dicho. Y sigo pensando que por lo que vale esta base deberían venderla directamente con el pump y no quererte cobrar otros 6€ más para ponerle el pump. Me parece un robo a mano armada. Corrector. Voy a usar el de Tarte, el Shape Tape. Y este me gusta mucho, me gusta un montón. Ahora incluso que ya lo venden en Sephora merece más la pena porque si podéis ir a tiendas físicas y hacerle a Swatchet. El problema que yo le veo es que a tiendas físicas, por lo menos a la tienda a la que voy yo normalmente, no llegan todos los tonos y entonces a veces es difícil encontrar tu tono exacto. Pero este corrector es de una cobertura altísima, reseca un poquito, así que lo que hago siempre es hidratarme bien la zona de la ojera. Una de vosotras me dijo que ella lo que hace es ponerle una gotita de aceite. Yo eso no lo he probado a hacer nunca, pero definitivamente lo haré. Y este corrector es una maravilla. Ah, y el corrector siempre lo pongo con mi esponja porque me da la sensación de que deja la zona más hidratada y que se difumina mucho mejor que si lo hago con una brochita. Bueno, mientras esto asienta un poco y va marcando la línea de expresión para poder quitar los pies, voy a hacerme las cejas. Y de este producto hablé en el vídeo en el que grabé con Patri Ridet, que os lo voy a dejar también en la caja de info, el Cabra de Benefit. Y es uno de esos productos que a mí me funcionan bien, me gustan, pero que no creo que sea necesario gastarse tanto dinero. Hay otros productos low cost, ya os conté que el de la gama polergénica de Belle me encanta, que por la mitad de precio cumplen exactamente la misma función. Entonces, este como producto me encanta, pero no me lo volveré a comprar por eso, porque he encontrado a otros que hacen lo mismo y son low cost. Ahora, qué bonito es y aguanta la tirada ahora en su sitio. Muy bonito, muy bonito. Y para fijarla voy a ponerme el gel de cejas de Identity Beauty, que este no es de alta gama, pero es que no tengo uno de alta gama y este me gusta un montón. Así que voy a peinar el principio de la ceja hacia arriba para que parezca ceja de loca de las montañas, que a mí me encanta. Ok, ya ha pasado un ratito, voy a dar unos toques con las llamas de los dedos para quitar cualquier pliegue que se me haya creado y voy a usar polvos que con esta prebase, esta base y este corrector no necesito polvos, pero los voy a usar porque son muy caros y el vídeo de hoy va de eso. Entonces, estos polvos son de Lancome también, se llama Long Time No Shine y son unos polvos súper finos, son traslúcidos, vienen con una borlita que yo no uso nunca, jamás, de los jamases y lo que voy a hacer va a ser sacar un poquito de producto a la tapa y con la esponja voy a sellar la parte del corrector y esto también ayuda mucho a disimular los poros, como que ya los cubre del todo, es que ahora mismo no tengo ni un poro. ¡Ah, qué ilusión! No tengo ni un poro. Esto me hace darme cuenta de lo grandes que son y de lo cruel que es la vida. Os voy a hacer un súper zoom. ¿Veis dónde ha caído el polvo? No hay ni un solo poro. Mirad aquí que no ha caído el polvo, mirad los poros. ¡Ah, la vida es cruel! Voy a borrarme esta otra mitad de la cara. Mi cara parece el culito de un bebé. Ahora ya no puedo parar. ¡No puedo parar! Esto es prácticamente baking. No estoy poniendo tanta, tanta cantidad de producto pero estoy sellando a tope hasta donde lo necesito. ¡Dios mío! No recordaba que estas polvos me gustasen tanto. Ahora veréis, bueno, seguro que ya os habéis dado cuenta, que todas las cosas que tengo que son de alta gama en las que me he gastado más dinero suelen ser cosas que son matificantes para que me dure mucho a lo largo del tiempo. Sabéis como que he invertido dinero en productos que yo pienso que van a ser de más larga duración en pieles mixtas para los días en los que necesito ir de punta en blanco. Entonces, como me lo voy a poner todo a la vez, mi cara va a ser un zapato al final de este vídeo. Voy a pasar esta brocha que está limpita por todas las partes en las que he puesto el polvo para eliminar cualquier residuo que pueda quedar. Me está dando tanto gustillo verme la piel. No es nada natural, pero lo estoy disfrutando un montón. Y bueno, en el rostro voy a usar obviamente, a ver, la paleta de Chloe y Malika. Esta me la compré hace un montón de tiempo, la cogí en una oferta y fue mi primer producto de beca. Y gracias a Dios, me encanta porque después del pastizal que me gasté, si no me ha llegado a gustar, sería horrible. Así que sí, os recomiendo muchísimo esta paleta, merece la pena, es preciosa, se difumina que da gusto. Los cuatro productos que la compone me gustan. Tiene un bronceador, un iluminador y dos coloretes. Uno más clarito y otro más oscuro y los dos con un acabado satinado precioso. Y nada, estoy empezando por darle un poquillo de dimensión a mi rostro que me lo he borrado entero, parezco Lord Voldemort. Así que voy a broncear un poquito la piel para que vuelva a aparecer. Estoy disfrutando mucho el vídeo de hoy. No pensaba que fuese a disfrutarlo tanto. No suelo usar maquillaje de alta gama en el canal, pero lo estoy disfrutando un montón hoy. Se me marca, al haberme puesto el bronceador se me ha marcado la línea de la caza. Usted pasa por creerme gurú de belleza y venirme arriba e intentar hacer contorno. Voy a pasar al iluminador. Esta paleta es que me gusta mucho, creo que la veis en mi cara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Esto es bonito! Me aprecio una cosa. Facilia más que nada en el mundo comprarte algo de alta gama y que te salga malo. Pero cuando te compres algo de alta gama y te va de lujo, hay una satisfacción ahí. Y ahora voy a mezclar los dos coloretes. ¿Por qué no? Y voy a volver a la paleta y a coger el tono Dusty Rose y ponerlo en la línea de esperar de la pestaña muy difuminado. Y ahora voy a coger la sombra témpera y a usarla como iluminador en el lagrimal y en el arco de la ceja. En la línea de agua voy a usar el lápiz de Stee Lauder. De este os he hablado mucho, 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 mucho. Es el Double Wear pero en lápiz el tono A02 Coffee. Esto merece la pena. Aguanta la línea de agua eternamente. Es precioso, es pigmentado, me maravilla todo. El tono de marrón que tiene tiene ese punto exacto de calidez que hace que salga el verde de los ojos y me maravilla. Alguien me decía el otro día que me hago la línea de agua muy rara pero es que sí me funciona muy bien. Y máscara de pestaña ahora mismo no tengo ninguna que sea extremadamente cara. He cogido la máscara que tengo abierta. La máscara patapunch. ¡Qué chiste más malo! Se me está subiendo la mimosa a la cabeza. Bueno, voy a usar la máscara de pestañas de Clinique High Impact Waterproof Mascara y de esta máscara de pestañas me gusta más la versión normal que la waterproof. Voy a pasar mi cepillo de aliexpress para separar y peinar. Y para los labios tengo dos labiales que cuestan 30 euros. 29,95 creo que es cada uno de ellos así que no sé cuál elegir de los dos. Por un lado tengo el Rouge Dior 999 mate y por otro lado tengo el Terry o sea el Rouge Expert Click Stick by Terry. Creo que este es un labial que se ha visto más veces así que voy a optar por el de Terry. Este en el tono Orchid Alert lo tengo desde hace un montón de tiempo y es un labial que prácticamente nunca enseño porque vale 30 euros. Entonces yo pienso que a ver son 30 euros me parece caro. Total que este labial tiene un tono precioso en la fórmula no me reseca demasiado el labio no es fijo o sea que al final reseca menos pero también aguanta menos horas y tiene un pero enorme y es que es sistema click pero todo lo que vas sacando del labial ya no vuelve a entrar o sea no puedes sacar y meter el labial si te pasas sacándolo lo destrozas lo pierdes forever. Pero bueno lo voy a usar es muy bonito es muy bonito y no me pega nada me voy a poner el de Dior que era el que yo había pensado desde el principio jajaja jajaja Pues este es de Dior creo que es el rojo Dior o sea es un labial clásico creo que es de los que más hemos visto de la firma en todas partes y es muy bonito pero resica hasta las ganas de vivir lo cual es un rollo pero es tan bonito y nos quedaría fijarlo todo este es el All Nighter de Urban Decay me encanta pero este de nuevo también tiende como a absorber el exceso de grasa a lo largo de la hora entonces reseca un poquito y claro lo que os comentaba antes 20.000 capas de cosas matificantes pero vamos que mi piel no se va a mover en todo el día seguro la marca de la gafa que o sea se ha hecho poderosa y no se va a quitar nunca y esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os hayáis entretenido que os guste si tenéis alguno de los productos y lleváis un tiempo sin usarlo pues que los rescatéis del cajón que si decidís que queréis hacer alguna comprita que no me echáis la culpa demasiado fuerte y nos vemos dentro de muy poquito con un café ¿vale? hasta entonces un besazo enorme chao hola que tal como estáis yo soy Alma y esta es mi mimosa ay que cariñosa es pero que cariñosa eres os juro que no tiene alcohol que la he rellenado de esto de fanta fanta sabón melocotón y albarico que pues está bueno me voy a matar con este vídeo mi performance de niña pija es malísima chau chau Gracias.